Básicamente quiero contarles algo. Este proyecto pues es la suma de dos productos de consultoría que en su momento el municipio entregó y eran las obras de control estructural hacia la margen derecha del río Cravo Sur en el casco urbano desde el sector de la Universidad de Santo Tomás hasta el sector de la urbanización del Paraíso. Normalmente el ajuste de actualización de diseños es algo digamos de menor complejidad, un ajuste a topografías, batimetrías y demás porque usted sabe que con cada creciente pues podemos digamos perder algunas especies arbóreas y demás y esto es lo que necesitamos, una topografía y batimetría digamos que eso es en términos generales, algunos estudios de suelos y demás. Pero acá en este caso particular como fue tan controvertido el proyecto como se hablaba de que iba a ser muy intrusivo en el Parque La Iguana pero también se hablaba de que los enrocados se los iba a llevar el río, pues digamos que se fue mucho más al detalle. Prácticamente era una consultoría nueva pero a gran detalle con muchas exigencias técnicas y que digamos que lo hizo digamos bastante difícil y demorada. Pero hay una cosa importante que ese ajuste y actualización a diseños estaba dentro de lo pactado en el convenio. Entonces hemos venido cumpliendo de acuerdo a lo planificado y lo que nos exige el mismo convenio. Pero hoy les tengo que decir algo que producto de esa revisión con los mismos recursos pues entonces ahora se es menos intrusivo en el Parque La Iguana cogiendo las recomendaciones de la comunidad, de la veeduría, hacer algo más amigable con el medio ambiente donde se van a intervenir menos especies arbóreas y digamos que se integra con la naturaleza y con lo que hoy tenemos en el Parque La Iguana. Pero que a su vez hacia el sector de los enrocados pues ya tenemos unos enrocados porque antes el proyecto estaba diseñado con un periodo de retorno a 100 años y ahora pues está con los estándares internacionales a 500 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el coeficiente es mucho más alto y que vamos a tener unas obras mucho más robustas, con una corona mucho más amplia y con una base mucho más amplia. Pero adicional a ello pues tenía una pendiente por ejemplo de estas condiciones pero ahora es una menor pendiente. Lo que quiere decir pues digamos que va a garantizar, aparte de eso tiene unos enrocados mucho más robustos, unos diámetros mucho más grandes y digamos que tiene un proceso constructivo de tal manera que se garantiza que perdure en el tiempo. Entonces esto es lo que ya vamos a tener y de esta manera, como usted dice, pues se garantiza el éxito del proyecto y digamos que va a perdurar en el tiempo y pues que va a ser la garantía para todos y que además viene soportado bajo los memoriales de responsabilidad de grandes expertos que han diseñado no solamente a nivel nacional sino internacional y que ya de más de 46 años de experiencia en este tipo de consultorías. Ingeniero Guillermo Pérez, ¿qué hacer con las inquietudes de la veeduría respecto de lo que señala Martín? En el sentido de que ahorita cuando se está analizando un ajuste al POT pues se encuentra de que efectivamente el río Cabo Sur no solamente presenta el fenómeno de inundación sino presenta el fenómeno también de avenidas torrenciales y que la obra que inicialmente se va a construir sólo protegería a la ciudad ante la inminencia de una inundación. ¿Qué hacer si se llegase a presentar ese fenómeno de las avenidas torrenciales? ¿Esta obra entonces no funcionaría? Mire, esto es como todo. Primero tenemos que ir a la parte A, luego la parte B, luego la parte C y así vamos gradualmente protegiendo nuestra ciudad. Es como si digamos que en el mar, en la costa entonces todo lo hiciéramos contra tsunamis. Entonces para defender las costas de tsunamis. Pues digamos que es un evento que puede ocurrir pero realmente los recursos pues se deben de ir gastando de manera gradual. En este caso esta es una obra de control estructural que mitiga el riesgo en el casco urbano del municipio de Yopal, que así fue concebido, que así lo está pidiendo la Acción Popular y que así es como se va a ejecutar de manera responsable y con todo el soporte técnico del caso.